Mi nombre es Norberto Sánchez, estamos en el departamento de Chicuana, Salta, Argentina. Yo cultivo tabaco hace 23 años. Prácticamente la producción de tabaco es todo el año. La cosecha o producir tabaco implica una parte de un año y una parte de otro año, o sea que prácticamente está dividida en dos años seguidos. En esta época, ya en marzo, pisando abril, estamos ya en la última etapa, que es la etapa de cosecha y terminando prácticamente la cosecha. Nosotros tenemos el asesoramiento de los técnicos de campo. Nos capacitan, nos brindan información para que nosotros podamos producir de una forma amigable con el medio ambiente y que es muy importante para el productor.